El outfit otra vez fue diseñado por Mauro García ¡Aaah! ¡No, Juan! ¡Basta, por favor! Sin más, for real For real, my game Vale, por favor, dime que para abajo va de put madre Este verano, ¿vale? Para verano ¡Me cago en la! ¿Este tío es el malo de Spiderman? Esta vez sí, Skyn, put ¡Pachuru! 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 Esta valoración de outfits es bajo mi criterio de mierda, el cual no tiene que ser mejor que el vuestro. Estoy valorando la ropa. ¡Nueva persona! Chavales, último fucking drop Musgo Alioli Boxing Club Ya no va a haber más drop. Ahora sí que ya ni de coña Soy pobre. ¿Pero por qué? ¿No es una decisión la pobreza? Quiero estar un día en el puto podcast de Jordi, tío. Jordi, te quiero Eres mi puto youtuber favorito, Jordi Te amo, por favor. Invítame, aunque sea, a una charla. No hace falta que me entrevistes contigo Jordi, hablando lo que sea, lo que quieras Quiero abrazarte, Jordi. Por favor, déjame abrazarte Jordi. Vale, este lo vimos el otro día. A mí personalmente creo que es el mejor outfit de Ibai de todas las veladas. Vale, el de Rivers ya lo vimos también. Chanclas de Adidas, calcetines Nike Y luego traigo esto. Moratones de las hostias. Ayer iba a decir, coño, parece Louis Vuitton y me acabo de dar cuenta de que es de Louis Vuitton Esto tiene pinta de ser muy caro. 3-4 3.000 o más de 4. Primero balón, complemento, 20 euros Vale, esto lo vimos también ayer Dj Mario siendo Dj Mario Nada, es que este outfit es para… me apetece matarle. En el pantrón me da ganas de cortarme los cojones y comérmelos ahora mismo. Me los corto me los como aquí en directo. El bolsito es de mango, que fueron unos 20 o así. Mi accesorio pues estará… aquí hay dinero. Me gusta. Elegante, fresco, veraniego. Vestido azulito, bolsito normal y ahí el colgantito de tos. Normal, me gusta. Estoy holgado este año. Nada, Chocas, es que el outfit del Chocas, si ayer lo dije, es el outfit del Chocas. Es mi tío. Tengo unos pantalones de mi Yotuchi, una camisa de manga corta que dicen que es un poco hortera, pero me da igual, porque paso a sudar de la cost. Y se la pela. Y nada, unas zapatillas Nike y poco más, la verdad. Las he limpiado todo lo que he podido, pero es que les tengo que comprar unos cordones. Se la pela. Humildad. Mira, tío, tenía las Air Force estas y las he limpiado que les he podido, pero bueno, es lo que he podido hacer. Y se las suda por completo. Un grande, un humilde. Mi panel más humilde. Sin más. For real. For real, my gym. Papas de Antonio Morato. Vale, este lo vimos también del Spurs. Pantalón de Antonio Morato, esto también de Antonio Morato y esto también de Antonio... ¿Y todo es de Antonio Morato y no hay nada suyo? ¿Todo es de Antonio? ¿Todo se lo han dado Antonio? No me lo puedo creer, bro. ¿Y Antonio con qué ha ido a la velada, entonces? Creo que a Spurs le he visto mucho mejor. Los premios de reggaeton estos que daban, creo que ahí Spurs tenía un outfit de puta madre. No ha superado ese outfit. A mí este no me gusta. El outfit yo lo titularía, perdón por mi voz, Ankara Amphiter. Ankara Amphiter. Ankara Amphiter gana, obviamente. Esto es un número de 10.000. Yo creo que está claro. Metes también el de Vicente y el de Agustín. Nada, espectacular. Espectacular. Los tres mejores outfits de la velada. Los calcetines que me regaló. Hostia puta, con las crocs de Kars. No me lo puedo creer. Y con los calcetines de Goku. Bua, 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 bua. Tío, ¿no os da la sensación de que The Grefg va a estar el año que viene peleando en la velada? Y no tengo ningún leak, ¿vale? O sea, no contéis con que no tengo ningún leak, nadie me ha dicho nada. Es algo mío. No sé por qué lo pienso. Chaqueta, 80 euros, no sé. Camisita, 10. Talón, 50, 60. Mmm... No. Es un buen intento, pero... No. No, no apruebo. No apruebo esto. Dos cintitas de Argentina y de Boca. Y una cadenita que era de mi abuelo y esta también. La pulsera del Boca me gusta, ¿vale? Esa parte de Outfit que me mola. Yo soy del Boca. Además, ¿quién no es del Boca? ¿Cómo vas a ser del River? Tienes que ser del Boca. Es de toda la vida, ¿no? Ya me estoy metiendo en el lío. Ya estoy hablando de fútbol. No, no, no. Olvidaos. No he dicho nada. Son los mejores. Me encantan los dos. Mira, ahí están mis panas. Mis panas de mi team. Entrenamos un par de días juntos. Son gente maravillosa, espectacular y siempre en el team musgo. Eh, Boavé... Bueno, mi tío en la playa. No, es que mi tío no iría a Marble. No tengo tío, por cierto. No tengo tío. Entonces no sé por qué me estoy inventando. Vestido de Richard Gere. Vestido de Richard Gere. Qué guapo, bro. Y Richard Gere desde cuando tiene vestidos me flipa. De Richard Gere. En colaboración con Villabón. Ajá. Hostia, de Richard Gere con Villabón. Ah, perfecto. Colso. Sí. De Pierre de Guapití. Robert Pattinson. Joder, Robert Pattinson. Tú, los actores de Hollywood te están sacando marcas todos, eh. Lo mío, pues yo me compré las gafas para esto. Las gafas para hacer una Ray-Ban 150 euros, creo. La camisa de Paradise Found, 90 pavos. Los pantalones, esto me lo ha comprado mi hermana en el Zara. No sé cuánto le ha costado. Creo que 20. No lo sé. Y los mocasines estos son míos. Y Juan ha ido ahí y ha dicho, mira, voy a ver aquí a la peña dándose galletas y me da ahí absolutamente igual. ¿Este soy yo? ¿Este soy yo? ¿El Micho? ¿El Michor? He ido hoy por la mañana a la tienda de Gucci y les he dicho, hacedme outfit completo. Me han puesto de arriba a abajo y alrededor de 6 casi. Ojo, eh. Es pasta. Es pasta gansa. A ver, no me gusta. No, no voy a mentir, no voy a mentir. No, no, canceladme, canceladme. Michor, te quiero. Pero no me gusta este outfit. Michor, el año que viene, manito, nos vamos tú y yo de compras y hacemos un pedazo de outfit de locos. Vale, pues yo empiezo por las botas que creo que... Nada, cómo le amo, cómo le amo. Este Perkin culiao sí que sabe. Es que le quiero mucho. Champi es Dios. Estas botas, propias botas militares del ejército francés, es muy parecido a este tipo de botas. Soy muy de mi rollo, yo me pondría estas botas. La cami del United es la de... Eh, la cami está guapa. La cami sí que está guapa. La gorra, ojo con la gorra. Grande Champi vino luego a verme en urgencias cuando estaba como una magdalena llorando en una sala de mierda y el cabrón vino a verme. Pues yo tengo una bella camiseta Sandor de 200 euros, un collar de 30 euros de mi abuela. Pantalones jaded London. Me gusta. Marca y diseño de Londres, 200 euros. Las gafas Emporio Armani. No me gusta el cinturón. Unas con persecución de la daña que no sé exactamente cómo se llaman. Me mola. Pero valen 200. Esta vez sí. Sky putero. El pantaloncito guay, la camiseta así. Ojalá fuera esta camiseta, también te digo, eh. Si fuera esta camiseta así recortadita, ahí te meto un punto más. Aquí tengo pantaloncitos Trama Rosa, una marca italiana, 200 euritos. Tenemos aquí las Danglou, Valerian Blue creo que son, 180 me costaron. ¿Qué es este, pavo? ¿Por qué lleva una máscara? No entiendo nada. Tengo un shot. One million. Wisin y Yandel. Pero si ayer me dijisteis que son Wisin y Yandel y resulta que no lo son, si lo he buscado. Son Ajax y Proc. Son Ramón y Cajal. Este cabronazo está pasando un calor que no tiene ningún sentido, bro. Este tío le meten en el ring y aniquila a medio estadio. Hostia, mira, lleva un pantalón también nylon. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Encima lleva las pandas. Es que, mira, porque tengo un brazo. Hostia, ese rollo de los vídeos de Calitos, de cuánto vale tu outfit. Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida. Empiezo yo o empiezo tú. Empieza tú, empieza tú. Yo ayer lo dije. Para mí, de los mejores, pero sin duda. 100 euros. La sandita, casetín blanco, pantalón corto de pana de fake gold. Vale, de pana, pantalón de fake gold. El bolsito es de fake gold. Aún no se sabe el precio. Y una chaqueta, que no es chaqueta, esto es un cardigan, pero un cardigan así como más gordito, como de peluche. Bolso 120 euros, interior 15 euros, joya, esta que vale 200. Hostia, me gusta el anillo doble. Dos, 50 y esta 100 y pico. Sobre todo, dad las gracias a Chuyage y a fake gold. A police y fake gold. Falsos dioses y dos gays, grandes. El vestido es de la cruz. Es que son los mismos de ayer, me gusta mucho el vestido. Dos euros, todo de lentejuelas, azul, clarito, tacones. Ya van a empezar. Sí, Misho, no digas nada bueno, no te la vas a coger. Ya, nada, empezamos, ya está. Nada, me gusta, me gusta el vestido, me parece que mola, me parece que mola, es plateado, así, guay, elegante, le queda bien. Muy bien, Gemita. ¿Los zapatos? Eh, la verdad. Ayer dije que me gusta, pero claro, si digo que me gusta, no puedo decir que me gusta. No me acuerdo cuándo me gusta. Ah, los zapatos no me gustan tanto, la verdad, mira, tengo que ser sincero. Yo qué sé, creo que... El vestido sí, el vestido sí que me mola. Son 30 y algo. El... Y lo que me gusta mucho, que lo dije ayer, son estas piedritas que se ha puesto aquí en el pelo y sobre todo a este lado, porque más iban como brillando, eso está guay. En el pelo. Las manos donde las veamos, nada. Y para darle un toque, ya está. Me gusta el outfit. Y poco más, las gafas de Tom Ford, que me encantan y sin más. Este tío es el malo de Spiderman. ¿Este es Kingpin? Es DJ Khaled. Ah, coño, pensé que era Kingpin. Eh, nada, en Chile, nada. Esta pasa montañas. Perkin aculeada, es de Chile. Esta me costó como unos 15. Este sería de aquí. No entiendo. O sea, me gusta la máscara de Scorpion, está guapa. El delantal, es como raro, ¿no? El outfit otra vez fue diseñado por Mauro Garcias. ¡Ah! No, Juan. Juan, basta, por favor. ¡No más, Juan, por favor! Juan siempre quiere hacerme daño, bro. De verdad, nunca le he hecho nada, tío. De verdad, yo le quiero. Yo le quiero. ¿Por qué tienen que hacerme esto? La playera. La camisa me gusta, lo dije ayer. Entonces, no me puedo echar para atrás ahora. Los Nike también son tuneados por él. Y la gorra, pues, básicamente a juego con los zapatos. Todo me salió, si no estoy mal, en mil dólares aproximadamente. Bueno, esta vez no le robaron a Juan, me gusta. La camisa me gusta, tengo que... Soy un depravado, no tengo límites. Hoy me encajo en el paquete al perro. ¿Miso, soy escultor en piedra, quieres que te haga una estatua para el año que viene la velada? A ver, Ibai, me han dicho que te cuente mi... La esposa de Neil. Se dice, a ver. ¿Outfist? ¿Cómo? El conjunto es entero de Louis Vuitton. Es una colección. Vale, por favor, dime que para abajo va de puta madre. Entonces, si abajo va como super guay combinado, podría ser top. Este verano, ¿vale? Para verano. Ah, me cago en la puta. Claro, te voy a decir entre dos y tres. Entre dos mil, tres mil pavos, ¿eh? No, no, no. El conjunto tiene que ser dos mil, tres mil. Súmale a las zapatillas que son otros mil. Las botas, el calcetín de la NBA, ¿no? Las botas parecen Alexander McQueen. Hay unas McQueen que son idénticas a estas. Pero estas no sé si son McQueen, pero se parecen muchísimo. Y esta camisa que es de Muro, que es la misma marca que el pantalón. ¡Eh! A mí Muro siempre me envía cositas. ¡Eh, chavales de Muro! Enviarme estos pantalones, hijos de puta. Mi panita Litquila. Con Litquila hay solo paz y amor. Solo nos besaremos. Cuando nos veamos, solo nos besaremos. Lo único que no me gusta es la camiseta. Que sí me gusta, lo que pasa es que no me gusta para la combinación de este outfit. ¿Qué outfit plan B? Porque se me rompió el primero que me mandé. Ayer lo dije. Esta chica creo que iba de puta madre. Me molaban mucho los pendientes con la combinación del pelo. Por un lado rubio, por otro lado así como más pelirrojo. Nada, me parece la polla.